¿Cómo se llama Jorge Carpizo Magregor? ¿Cómo se llama Jorge Carpizo Magregor? ¿Cómo se llama Jorge Carpizo Magregor? Yo, por la juventud y por los impulsos que conlleva la misma, pues desafiaba yo, trataba de desafiar al maestro con una serie, llevándolo a un esgrima académico. Evidentemente el maestro, el joven constitucionalista Jorge Carpizo, con esa madurez, con esa sapiencia, pues daba una lección a este joven que recién trataba de incursionar en los aspectos de carácter constitucional. En ese momento fue que me conecté cuando el maestro Carpizo me invitó a ser ponente en el año de 2012 en este evento a nivel iberoamericano sobre la constitución de Cádiz de 1812, con el tema de los derechos humanos. Que por cierto, pues fue una gran influencia del maestro Carpizo cuando tuve la oportunidad de estar en el Instituto de Misiones Jurídicas, que abracé la investigación en este tema tan importante. Al final de mi participación me dio una cálida felicitación y me conectó justamente con este momento de su clase, en donde dije que caray, al final, ¿quién iba a pensar que después de esos desafíos de manera indolente de un servidor, fueran a cristalizar, como él bien me había dicho, y quizás nunca hubiera pensado participar en un evento de tal envergadura por nuestro querido maestro. Finalmente, quisiera decirles que al término de su curso, el maestro Carpizo, citó a don Miguel de Unamuno con la frase celebérrima que dice Si Dios no te da paz, te dará gloria. Hoy, maestro Carpizo, yo suscribo y sostengo que seguramente estás en la gloria. Gracias por tus enseñanzas y gracias a los organizadores de este evento por hacer este recordatorio tan importante para un mexicano de excepción. Gracias.